Los sacerdotes Jesús Guadalupe Morales Ventura y José Manuel Carrera Arias están en cabina esta mañana. Platico con ellos. Gabolibros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista. Muy buenos días, bienvenidos a Telerreportaje. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar de este cincuenta y cinco aniversario de la fundación del seminario. Cincuenta y cinco años ya y todo lo que han pasado. Así es. El seminario fue fundado el treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y ocho por el señor Jesús del Valle y Navarro, que tuvo a bien formar esta casa para formar pastores en Tabasco. Y pues han sido ya cincuenta y cinco años de historia, de muchas vocaciones y de muchos frutos. Y de mucha lucha, diría yo, porque hemos visto en distintos momentos que la han pasado difícil, ¿no? Porque, bueno, pues ahí se congregan los que se están preparando y pues hay un gasto y demás que hay que enfrentar, ¿no? Ha sido difícil todos estos años, ¿no? Sí, el aspecto es muy importante que surge desde la familia, de donde se viene llevando a cabo esa inquietud de los jóvenes que marcan el camino a la vida vocacional. Entonces, eso se los ayuda a nosotros a ser parte de este proyecto que Dios tiene realizado para cada uno de nosotros. Bien, ¿y cómo van a celebrar estos cincuenta y cinco años del seminario? Pues, iniciamos desde lunes, este lunes que iniciamos ya con las peregrinaciones de las parroquias. Hoy nos van a visitar once parroquias en el Seminario Mayor, allá en Villaparrilla. Y el día de mañana tenemos dos acontecimientos grandes. Primero, las ordenaciones diaconales en la nave tres del Parque Tabasco a las diez de la mañana. Y tenemos la vigilia diosesana por los cincuenta y cinco años en el seminario que se congregarán todas las parroquias, todas las secciones adoradoras de la diócesis en la parroquia San Antonio Pado en Parrilla. Entonces, ahí nos congregamos, vamos en pregredación hacia el seminario y vamos a tener la vigilia por los cincuenta y cinco años y la misa posteriormente. Claro, a las nueve de la mañana con seis minutos. Actualmente, ¿cuántos seminaristas tienen? Actualmente tenemos ciento cuarenta seminaristas que forman las tres casas de formación. El Seminario Menor, ubicado en la carretera Villahermosa a Jalapa, la Casa Curso Introductorio en Villa Luis Gil Pérez y la Casa Mayor aquí en Villaparrilla. Bien, hace algunos años había mucho menos. Ahora ha resurgido el tema de las vocaciones. Sí, todo se debe mucho a la gran tarea que está haciendo, sobre todo el padre Rodolfo Jauregui, que es el encargado de la pastoral vocacional, junto con su equipo. También incluimos a los párrocos que se están abriendo, sobre todo abrir nuevos centros de orientación vocacional en cada uno de los decanatos. Y pues eso ha ayudado mucho a que las vocaciones vayan en aumento y sobre todo las familias que son también partidarias de eso. Claro, vemos en Europa que se han cerrado iglesias, que se convierten en restaurantes, las iglesias. Es una situación, pues yo diría una crisis de fe muy seria la que se está enfrentando en algunos puntos del mundo. En el caso de México, en comparación con otros seminarios, por ejemplo en el sureste, ¿qué nos podrían comentar ustedes en cuanto a vocaciones? Por ejemplo, ahora que fue un encuentro nacional, pues tuve la oportunidad de convivir con muchos sacerdotes de toda la República Mexicana. Y ahí nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuántos seminaristas? ¿Cuántos tienes tú y cuántos acá? ¿Cuántos tengo yo? Entonces, este, me decían, ¿no? Pues acá en la península solamente hay cinco, ¿no? Que acá tenemos, de este otro lado tenemos en Campeche otros doce. Y ya me preguntaban, Tabasco, ¿no? Pues ciento cuarenta y seis. Entonces se admiraban de la gran cantidad y nos decían, pues mándenos un poco, ¿no? Para que se formen acá. ¿A qué atribuyen ustedes que aquí florezcan las vocaciones y, por ejemplo, en Yucatán o en Campeche no se esté pasando por algún tema ahí, una crisis, pudiera yo decir, de vocaciones? Particularmente, primero, la pastoral vocacional en Tabasco, que ha sido muy grande y se ha llevado a cada rincón, a cada municipio, a cada lugar donde se lleva a cabo la evangelización. Lo otro importante también es la familia, que eso ayuda mucho que las vocaciones vayan creciendo. Y también la oración del pueblo tabasqueño, que es mucho, que ayuda a eso para pedirle al Señor nuevas vocaciones. Incide, entonces, lo han mencionado mucho, me llama la atención, las familias. Las familias, entonces, son determinantes para que un joven que sienta el llamado, que tenga la vocación, se atreva, prospere, acude a un seminario, busque prepararse. Pues lo más bonito de la vocación es que tu familia te apoye, ¿no? Eso es lo más bonito, que cuando uno tiene esa inquietud en el corazón y tienes ese valor para decírselo a tu familia, no, oye, me voy al seminario, quiero ser sacerdote. Y tienes ese respaldo de ellos, wow, wow. Entonces, todo se va complementando. ¿Ustedes lo vivieron así? ¿Ustedes recibieron ese apoyo en su momento cuando llegó el llamado? Sí, de mi parte sí, desde el principio mi familia me vino apoyando, desde que tomé una iniciativa, es decir, quiero ingresar al seminario, todo mi acompañamiento, mis padres estuvieron presentes, y siguen aún estando en mi ministerio sacerdotal, están pendientes de alguna necesidad. Es muy fundamental la familia, en mi caso, es muy fundamental, creo que en los demás jóvenes que están en el seminario, la familia es clave para seguir respondiendo al llamado que Dios nos ha hecho. Jesús Guadalupe, en tu caso. Lo mismo, mucho apoyo de parte de papá, de mamá, de hermanos, que siempre han estado desde que inicié, como dice el padre Manuel Carrera, hasta la fecha en mi ministerio sacerdotal. Bien, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los jóvenes que no tienen este acompañamiento? Supongo habrá algún caso. Bueno, pues, al final de todo, creo que cada familia es diferente, cada vocación también es diferente, y yo creo que al final de todo, Dios nos llama desde diferentes realidades, y que al final de todo, hay un acompañamiento espiritual, psicológico, que al final, la familia, pues, entra en esa misma, en ese mismo camino, ¿no?, de la vocación. De hecho, en el seminario, contamos con la pastoral familiar, que es para que los papás se congreguen a lo largo de la formación de los candidatos. Las dos de la mañana, con once minutos, recordemos entonces las actividades, mañana. Mañana. Ordenación diaconal, diez de la mañana, vigilia de aniversario por los cincuenta y cinco aniversario, a partir de las tres de la tarde en la parroquia de Villa Parrilla, que será la junta de turno. Y aquí la invitación es abierta, a todos los que quieran acompañarles. A todo el público tabasqueño, están invitados para que nos acompañen en estos grandes eventos, propiamente del seminario de cesano del señor de Tabasco. Así es, cincuenta y cinco años de su fundación. Yo les felicito y les agradezco, además, que hayan venido esta mañana a compartirnos, pues, sobre este tema, que, pues, para algunos es muy importante. Muchas gracias. Gracias, señor Manuel.